¿Quién es el misterioso hombre que va a hablar la noche de este lunes al país? David Collado, Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Hipólito Mejía, Omar Fernández, son de los nombres que suenan. Y es que desde hace unos días una publicidad publicado en medios de comunicación, redes sociales, vallas y pantallas gigantes en las calles y avenidas de la ciudad, tiene intrigada a la población dominicana. Se trata del anuncio de que el hombre va a hablar. Esto ha llevado a muchos a preguntarse quién es la misteriosa persona y a qué tema se referirá. Algunos aseguran que podría tratarse de una figura política, tomando en cuenta que estamos en campaña política y una forma de captar la atención de la población es con una campaña de expectativa. Muchos creen que quien hablará será David Collado, el alcalde del Distrito Nacional. Otros piensan que será Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández y candidato a diputado. Percepción que aumentó luego de este colocar la tarde de este domingo el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Hoy domingo he tomado un momento para prepararme para el gran paso que daré mañana. Otros piensan que podría tratarse del exmandatario Fernández o Hipólito Mejía, también expresidente de la República. Algunos aseguran que se trata de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, o que será el presidente Danilo Medina. Que Ranfis Trujillo, Waldo Ariel Suero, recién electo por quinta vez a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Que Roberto Saladín, miembro de la Junta Central Electoral. Marino Vinicio Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Otros se lo han tomado a broma y especulan que quien hablará será César el Abusador o Quirinito, prófugos de la justicia dominicana. Ángel Rondón, procesado por el caso Odebrecht o El Hombre Araña. Lo cierto es que hasta ahora se desconoce de quién se trata. Solo se sabe que la locución será a las 10.15 de la noche y será transmitida por varios canales de televisión. También han creado una cuenta en YouTube, la cual tiene cientos de comentarios y una cuenta de Facebook. Mi opinión personal, creo que se trata de una campaña publicitaria de una tienda nueva o algo relacionado con el Black Friday, el famoso Viernes Negro. Pero de que se trata de una compañía privada, sí que lo es. Que no te quepa la menor duda. Y tú, ¿qué piensas sobre esta publicidad que se encuentra en gran parte de la ciudad de Santo Domingo y que hoy a las 10.15 de la noche será su alocución? Y tú, ¿qué piensas sobre esta publicidad que se encuentra en gran parte de la ciudad de Santo Domingo?